KENK NEWS Saiyajin me estaba haciendo Super Saiyajin Dios No puede ser ni una buena introducción en mi fondo porque estoy con iras En cuyo caso voy a hablar de las noticias lo más rápido posible Sin más preámbulo ¡Empecemos! En primer lugar, Nintendo dice que para diciembre la producción de Nintendo Switch va a estar a tope, al máximo Y que van a estar dispuestos a cubrir toda la demanda que exista En otras palabras, de momento tienen planeado vender para marzo del 2018 12 millones de Switch en total desde que salió el sistema Algunos analistas dicen que quizás el Switch puede vender 18 millones para finales casi 20 Para finales de marzo del 2018, por lo que Nintendo dice Si es que la demanda aumenta, estamos listos para cubrir dicha demanda Lo cual está muy bien, me alegra mucho Por Nintendo En días anteriores algunas personas me decían que Oh, Bethesda va a hacer un nuevo juego de tronos Game of Thrones Un título, sandbox, etc, etc, etc ¡No! 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 Ya se reveló Que esa información es equivocada ¡Falsa! Señores y señores Cualquier persona puede entrar a la página de Target de esta tienda Y poner cualquier juego que le salga de las pelotas Entonces, esta cosa era un sueño húmedo de algún fan Siguiente noticia PlayStation VR Sony Anuncia Que hace el magnánimo recorte de precio Para el PlayStation VR 50 infelices dólares para un sistema que es exageradamente caro y carece de juegos En un combo Que solo incluye un casco Y una cámara Es decir, la mitad de cosas que necesitas para jugarlo Está a 400 dólares El otro combo Que es el que únicamente debería existir Porque incluye todo lo que necesitas para jugar La cámara El casco Dos moves Y un juego Va a estar a 450 dólares Repito Un juguete caro Un sistema que está demasiado caro Carece de juegos Y Sony sabe que carece de juegos En los últimos días salieron a decir ¡Oh! ¡Oh! O sea, lo que pasa es que Vamos a dar más juegos triple A ¡Comprense! ¡Comprense! ¡Bajo promesas! ¡No! Nuevamente ¡No! Sony es conocida Por vender dispositivos Con la promesa de que van a salir juegos Y el rato del rato no cumplen Así que al menos de momento Yo no recomendaría comprarlo PlayStation Plus Para PlayStation 4 va a tener dos juegos gratuitos Child of Light Un excelente título ¿Por qué diablos no lo han probado? Deberían descargarlo ahorita mismo y jugarlo E Infamous Second Son Ok Es un juego relativamente bueno Si bien carece de historias secundarias ¿Cuál es el punto de tener un juego en una ciudad? Si es que la historia es linear Si es que solo puedes ir de punto A, B, C, D, etc. No puedes desviarte a misiones secundarias, personajes secundarios Una ciudad grande pero muerta En cuyo caso es un buen juego No se dejen guiar por mi ira Juegos gratis para el Xbox One y 360 Xbox One Forza Motorsport 5 Genial Si le gustan los juegos de carreras pues ahí lo tienen A mi no me gusta Trials Fusions Ok Chévere Battlefield 3 Excelente título Deberían jugarlo Si es que hasta el momento no lo han jugado Lo cual sería exageradamente raro Hasta yo lo he jugado Y eso que no me gusta tanto Battlefield Malas noticias Xbox One original Descontinuado Microsoft lo acaba de confirmar Lo cual No hay escándalo en ningún lado Es algo normal Común Que cuando sale el rediseño de una consola Boom La anterior La original Desaparece del mercado Ha pasado con Nintendo Ha pasado con Sony Es normal que ocurra con Microsoft Así que Ok Sin embargo para el resto Todavía tienen el One Slim O One S Que es excelente O pueden esperarse al One X Ahora si hablemos De el bendito One X Microsoft confirma Que va a ser un excelente lanzamiento Para el One X Porque es el sistema Más preordenado de la historia De Xbox Eso quiere decir que Probablemente va a vender Más de un millón de unidades En el lanzamiento Quien sabe El Xbox One en el 2013 Cuando salió Vendió un millón de unidades A nivel mundial En una semana Muy buenas cifras Muy por encima De otras cifras De sistemas anteriores Al Xbox One Y Playstation 4 Si es que el One X Logrará superar eso Será de esperar y ver Personalmente quisiera que si Todo apunta a que el Nintendo Switch Va a vender excelentemente bien Estas navidades Playstation 4 Probablemente lo mismo Más aún si Sony Hace alguna rebaja de precio Aunque sea temporal Por lo que Microsoft Necesita un triunfo Y no un triunfo solo de salida Sino uno sostenido Sobre ese respecto Microsoft Ha comentado un par de cosas Sobre los juegos Del Xbox One X Hace un par de semanas Aaron Greenberg Decía Oh tenemos los mejores lanzamientos Para finales del 2017 Que pasa Que esos lanzamientos Boom Retrasados Crackdown 3 La mejor exclusiva Que tenían El juego que iba a salir De lanzamiento Con el One X No les parece que fue Un poco humo Eso de anunciar Que Crackdown 3 Iba a salir Junto Con el One X Digo humo Porque si el juego Va a salir ahora En primavera de 2018 Si es que se retrasa 6 meses Era obvio Que la compañía Sabía que se iba a retrasar Solo que le anunciaron Para el lanzamiento De One X Como humo Más allá de eso Sin embargo Microsoft tiene Una buena exclusiva Para finales de este año Player unknown Battlegrounds El cual es Por mucho Por mucho Más importante Que Crackdown 3 El cual es un gran título Pero Player unknown Es un fenómeno global Se ha convertido En el juego Más jugado En Steam Más que Dota 2 Va a ser excelente Que Microsoft Le ponga en combos En packs Y le venda Con el One X Eso va a catapultar Las ventas del sistema Como no tienen idea Aún así Molesta un poco Que Phil Spencer Levantó el hype La expectativa Oh Nuevas IPs Nuevas IPs ¿Dónde están las nuevas IPs? ¿Dónde están? Presentaron lo mismo Que ya se conocía Necesitan juegos Juegos Y no es que no los vayan a tener Si van a tener juegos Al menos este año Pero el hecho es que A futuro ¿Qué hay? ¿Cuál es el futuro del Xbox? Miren Sony Cuando salió el Playstation 4 Consiguió que ese sistema Venda sin juegos Pero por una razón Sony ¿Qué es el Playstation 4? Como el sistema Al cual todo el mundo Tenía que emigrar Si tuviste Wii Playstation 3 360 Tenías que emigrar A Playstation 4 Si quieren sobresalir Necesitan Títulos Claro Por supuesto Habrá gente que Se vea emocionada Por el 4K Que tenga una tele 4K Con HDR Y quieren aprovechar eso Por lo tanto Se compren ese sistema Puede que lo haya gente Será de ver De todas formas Le deseo Un gran éxito A Microsoft Pónganse más las pilas Yo creo que la estrategia Que todas las compañías Deben seguir de aquí en adelante Es la de Nintendo Nintendo sacó el Switch Con un excelente título Que es el Zelda Y después se propusieron Lanzar un AAA Por mes Por mes Para que no sea Lo típico Lo que pasaba en antaño Que salía un sistema Y no tenía buenos juegos Sino hasta su primer año Su segundo año Como en el caso Del Playstation 4 No Nintendo va a inaugurar Una nueva era Espero que todos La imiten Y bueno chicas y chicos Ese ha sido el video Por el día de hoy Espero les haya gustado Disculpen un poco la ira Porque grabar esta pendejada Tantas veces Mata Espero les haya gustado El fondo Espero les haya gustado La mercancía Próximamente les anunciaré Donde la pueden adquirir Si es que Les da la gana Y les sale de las pelotas Adquirirla Caso contrario No tienen que comprarla No tienen que comprar Si es que les gustó el video No se olviden de dar un gran like Compartirlo Suscríbanse Para más noticias de videojuegos Todas las semanas Recuerden que subo contenido Relacionado a los videojuegos También todos los días Nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete!